Hola gente, aquí con un nuevo video para el canal y ahora vamos a ver el enfrentamiento entre los dos equipos importantes de Perú, un clásico peruano entre el equipo de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Ya tenemos Universitario de Deportes en Pro Evolution Soccer 2016 por el nuevo parche que acaban de subir hoy. Bueno, vamos a elegir el equipo, Compusión Mergana 2015, Compusión Mergana normal, Alianza Lima. En el estadio Mergana, que también acaban de subir en el nuevo parche, vamos a ver los uniformes, la crema normal de universitario y la roja. Y vamos a ver ahora la Alianza, azul y blanco, como siempre. Y la blanca. Bueno, vamos a poner azul. Ah, y la bueno, la morada, ¿no? La morada que se pone en octubre. Siempre sacan en octubre la morada por los morados, el señor de los milagros. Bueno, ahora vamos al partido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Hernando Niembro y Mariano Klos. Bien, Mariano, una felicidad de estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido, un partido de características impresionantes. Me como un poco porque me gusta que escucha que había en todo el ambiental del estadio. Se ve muy bien. De hecho, ahí está todo el maravilloso, está la barra del estadio, está la barra de alianza. Muy acá en el estadio, estoy muy golista. Muy, muy bien. Aquí está la alianza. Y está salida, salida. Esta es la alineación para el día de hoy. la alianza. Costaña, gracias. La alianza. y get your sound y el corazón es el número más extraño del nivel que tenemos exacto vamos a ver, vamos a ver llevamos lo único malo de esto si eres peor uno es que si quieres jugar una Liga Master con, no sé, sea con Aliasa con... con... con Algar con la ULT o cualquier equipo de la Copa Sudamericana es que solamente te obligan 4 Ligas y la Liga son las Ligas de Chile, Argentina, Brasil y la Liga de la Liga Latinoamericana lo inventan cosa que tal vez no sé, tú querías ganar la Champions o jugar Champions con tu... con tu equipo favorito con Algarcán lo malo que no se puede a menos que... ¡uy dios! a menos que... eh... evites un equipo, ¿no? descargues un... 15 minutos de la primera parte de... de... de tu equipo favorito y... bueno... hay habilidades... de Inter... expongas el nombre... y las pancetas... todo... esa es mi única manera... claro, si quieres jugar en un mapa, ¿no? si quieres jugar... eh... como un... ¡uy! como un equipo normal... en Sudamérica que juega Libertadores... gol hace... ya juegan Libertadores... que juegan... eh... Sudamericano... ese es un máster ahí... no... no creo que sea la misma... no... no creo que sea la misma... sería muy chévere... ver... a tu equipo... jugar... jugar... Champions... no... comprar... eh... jugadores de élite... imaginar a... Kroos... a Messi... un poquito... cosa que si puedes hacer... en... MyClock... pero bueno... una liga más... estás todo el día ahí... no tienen que dejar que los rivales reaccionen... y jugando... me gustaría que... puedan... habilitar... si pudieran... liberar los equipos... de la zona donde están... uy... como sea... que bien... ah... que bien cortó esa jugada... se les venía la noche... eh... también los... las caras... de los jugadores... eh... como... quieren... asemejar... pero no pueden... o sea... no los conocen... depende también de qué... de qué... de qué liga se vea... cuáles... eh... quiénes están conociendo... quiénes... quiénes están conociendo... muy bien... que fuertes... que fuertes... que fuertes... tiernes... que fuertes... qué fuertes... que fuertes... muy un heures... con el resultado pero todavía la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad es un poco creo lo que le faltó a los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo y tiene una mínima ventaja por ahora estamos 1-0 a través de la defensa es un partidazo amigos y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos porque no tocan por abajo digo yo aunque no les da mucha mucho extraño que lo siguen muy malo en el juego lo son muy bien con la nueva inteligencia artificial un nuevo motor que tiene ahora ves como que es un poco más difícil un equipo chico te pones a jugar todo te pones a jugar tu Liga Master con un nuevo leyenda con un equipo chico es muy difícil es muy bien en el modo estrella profesional es muy difícil salir de la segunda división es muy difícil salir de la segunda división nada para jugar, para jugar, para jugar, para jugar es todo lo que se viene de la segunda división es muy bueno es muy bueno pues en modo un line2 es muy difícil es mucha gente que se ha quitado la cinta es muy difícil la corona es muy bueno 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 y el movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio un lazo ya tienen una ventaja lo que definió la jugada sin dudas ahora se tiene nuestro clásico esa es la manera de cabecear qué equipos son los los que protagonizan un clásico en su país bueno, hacemos los equipos y bueno, hacemos otro gameplay con los equipos con los equipos bien, bien, bien se ha acabado el partido, se terminó los jugadores hicieron exactamente lo que les pidió el técnico para quedarse con los tres puntos los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa y saben que ganarlos es algo muy especial los jugadores están completamente eufóricos y no es para menos tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron hoy, porque estos son los partidos que no se pueden perder y adiós y y y y ¡Gracias!